Oye cara, ¿todo bien? Yo tengo que hacer un video sobre la Working Holiday en Portugal Yo voy a hablar con vosotros después Eso es algo del portugués que, ¿adivinen dónde lo aprendí? No, no lo aprendí en Brasil, ni lo aprendí en Portugal Lo aprendí cuando viví en Nueva Zelanda Porque yo estuve morando con brasileños mucho tiempo en Nueva Zelanda Increíble, pero cuando me fui a Nueva Zelanda de Working Holiday La verdad es que estaba lleno de brasileños Y creo que el primer tiempo aprendí mucho más portugués que inglés Hoy tenemos vivo sobre Portugal Con Sol que se animó Nos cuenta todo, cómo fue su vida, apenas llegó De qué trabajó, cuánto ganaba Un poco de todo Si quieren seguir viendo muchos más videos como estos No se olviden de suscribirse al canal Y darle a la campanita para que les avise cada vez que sacamos un nuevo video Y también si quieren averiguar para realmente irse de viaje Y quieren saber toda la información Quieren trabajar y viajar por el mundo En jovenvenimoyvos.com está toda la información Y lo mejor actualizada al día de hoy Sí, al día de hoy De hoy de cuando estás viendo el video Iba a decir de hoy lunes Pero capaz que estás viendo Capaz que no es lunes cuando estás viendo el video Y qué más Ah, les iba a decir que estamos en TikTok desde la semana pasada ¿Cómo? Yo me animo Y ahora sí, los dejo con Sol Que nos cuenta toda su vida Miren, acá, en Portugal Ahí va Esa, ahí está ¿Cómo anda Sol? Bien, se ve Sí, se ve perfecto Estoy tratando Se ve bárbaro Sí, perfecto Bueno, genial Bueno, vos estás acá en ¿Cómo andas? Estás en provincia de Córdoba Sí, ya de vuelta Bien, perfecto ¿Desde qué ciudad? Para que todos sepan En Río Cuarto estoy viviendo Bueno, soy de acá, digamos Empecemos por el principio de todo Incluso antes de que te hayas ido a Portugal Bueno, contanos un poquito ¿Qué hacías antes de irte? ¿Y por qué se te dio de irte de Working Holiday? Bueno Bueno, es largo el recorrido viajístico por el que empecé Yo terminé de estudiar Estudié psicología Sí Y tenía planeado ya antes de terminar la carrera Hacer un viaje a África Bien Era como un sueño en mi vida Me encantan los animales Y bueno, se dio Caí así como Después caí con vos Yo me animo Caí en una página que organizaba voluntariado Bien Y me fui de voluntaria a África Trabajar en una reserva Fue una experiencia que creo que me cambió la vida Definitivamente ¿Con cuántos años te fuiste? 23 Bien Me cambió la vida y me gusta contar Cómo surgió todo esto Porque en ese sentido Creo que aprendí muchísimo A dejar que las experiencias te influyan Y a vivir lo que te toque vivir Al máximo Bien Porque podría haber sido ese viaje y nada más Pero creo que me chocó en muchas cosas Y me marcó de muchas maneras Y conocí gente de todos lados Porque era una reserva que recibía voluntarios de todo el mundo Y cuando volví así loca Que mis papás casi me matan Y hice amigos muy cercanos Como que en ese momento yo sentí que los conocía toda mi vida Entonces cuando volví yo les dije a mis papás Me voy a visitarlos Que casi me matan Yo después con el tiempo entendí Mis pobres padres Porque yo me quería ir a la casa de esta gente Que había estado conmigo un mes Y dije que me iba a Israel Dije que me iba a Portugal Agarré el mapa Dijo bueno ¿Quiénes son las personas que yo quiero volver a ver? Así que armé un viaje a Europa por tres meses Que era el máximo que se podía como turista Así que a Portugal caí así Porque una de las amigas que me hice en África Era de Portugal En Francia Me comuniqué con ella Para decirle Marta ¿En qué parte de Portugal vivís? Porque yo me tenía que sacar un interno Y ni siquiera tenía idea de dónde ella vivía Claro Y me dice Oh, ah, o sea Y bueno Y Portugal Todos me dicen ¿Por qué Portugal te marcó tanto? Y en realidad Portugal me significó algo distinto Porque yo me vi viviendo ahí Bien No sé si es el lugar más lindo del mundo Yo cuando fui a Portugal Creo que me sorprendió Porque no es un destino común Porque iba solamente por mi amiga Y no me interesaba conocer nada en particular Y creo que la gente fue lo que más me cautivó Bien El sentir que eran muy parecidos a nosotros En el sentido del humor En la facilidad con que hice contacto con la gente Que es nueva Bien No sé, la cultura Y en ese viaje La Working Holiday ¿En qué momento vos sacás la visa y te vas? La Working Holiday fue a la vuelta Bien Ese viaje fue de tres meses Sí Se me terminó el turismo, digamos Volví y dije Yo a Portugal tengo que volver a hacer otra cosa Bien Empecé los trámites Y me fui justamente con esta amiga Que estábamos estudiando portugués Y yo como que la terminé de convencer, de motivar Hicimos todos los trámites y caímos Está bien Y algo que le genera muchísima duda a la gente Que yo siempre lo pregunto Es los primeros días Y cómo armaste un poco tu viaje Porque todos por ahí dicen Che, pero ¿cómo es esto? ¿Se van de Working Holiday? ¿Lo arman todo ellos? ¿No contratan ninguna agencia? ¿De dónde salgan la info? Bueno La info, además está de decir que la sacan de la web Si entran a Yo me animo y vos Ahí está toda la info Pero después les genera duda Si llego sin trabajo Sin alojamiento Contame un poquito vos Si ya empezaste a buscar trabajo desde acá Si buscaste alojamiento Bueno, yo a la página tuya La leí de punta a punta Cuando estuve haciendo los trámites Que me fui a Córdoba Capital a hacerlos Con el consulado Así que bueno, leí todo Me saqué todas las dudas Hasta creo que te pregunté cosas en ese momento Y después decidí Siempre ahorrando Porque en eso soy muy rata Para viajar Hacer Workaway Apenas llegué Para no gastar En alojamiento Hasta que consiguiera laburo Bien Los habías contactado Desde antes Desde Argentina Ya llegaste con el El Workaway Para la gente que no sabe Está en estos sistemas de voluntariado Como Workaway Workbackers Help Exchange Woofing Que en este caso Vos, digamos Lo contactaste antes Y te dan trabajo Comúnmente Por comida y alojamiento O por alojamiento No sé cómo fue tu caso En donde me aceptaron Fue en un hostel Lo hice por 15 días Porque generalmente Te piden como un mínimo Tenías que estar como Creo que 15 días Un mínimo Si el trabajo era Trabajabas 5 horas Durante 5 días de la semana Y tenías, bueno El alojamiento Desayuno Y días ahí, digamos Bien, bien Entonces me pareció Una buena opción Para arrancar Para no tener que gastar Seguro Mientras buscaba trabajo Claro Y bueno, llegué ¿Llegaste a Lisboa? Sí No, me fui directamente a Porto Bien Cuando yo fui a Portugal Lo que más me gustó Fue Porto Y yo estaba segura De que quería ir ahí Bien Entonces busqué el Workaway ahí Y ya me había como enamorado De esa ciudad Y vamos a intentarlo acá primero Sí Muchas veces me pasó Decir Qué suerte que tuve Tom Salió perfecto Y en realidad no es suerte O sea, me atribuye un poco El mérito de decir Yo le puse onda No, seguro Y había cosas que a lo mejor Desde afuera no eran tan buenas Pero yo las aproveché al máximo O sea, el hostel Por ejemplo El que fui Para mí es Lo más De Porto Y sin embargo Y sin embargo Es un hostel horrible O sea, el dueño pobre Que no me escuche Pero es un hostel horrible Como terminó yendo gente Muy bizarra el hostel Teníamos que laburar mucho Sí No nos explotaban Pero era trabajo en serio O sea, yo Mi amiga viajó conmigo Estuvo en otro hostel Y yo comparaba Que se rascaba No hacía una bosta Sí Y yo tenía que laburar un montón Y como esas cosas por ahí Me gusta contarles Cuando me preguntan Porque digo Depende de uno Cómo se lo tomas Y yo traté de verlo Como una experiencia La verdad que aprendí Un montón de administración De hostel Porque nosotros Teníamos que hacer todo Recepción Check-in Check-out Las camas El desayuno Yo me sentí Administrándome de hostel ¿Cuánto habías estudiado De portugués Acá en Argentina? No, poco Porque no me gustó el curso Así que lo dejé Como la mitad 6 meses No fui con nada Entendía bastante de oído Porque me gustan muchísimo Los idiomas Pero me fui en cero O sea, yo le dije Al deshostel Que yo hablaba inglés Y no me pidieron más que eso Pero bueno Eso también fue un desafío Yo cuando Pensé en el hostel Y empecé después a trabajar Tenía gente alrededor Que sabía hablar español Claro Y mi actitud Del comienzo fue No me hablen en español Porque yo quiero aprender portugués Claro, claro Mi objetivo era Vivir en Portugal Aprender portugués Conocer amigos portugueses Sí, sí Sumergirte bien En la cultura Tratar de estar Lo más cercano A Portugal posible ¿Te pareció que El portugués de Portugal Es muy distinto Al de Brasil? No sé si estuviste en Brasil Súper distinto Sí Súper distinto Eso me llamó la atención Cuando yo conocí A mi amiga en África Cuando yo la escuché hablar Por primera vez No me di cuenta Que era portugués Y me encantó En realidad me gustó Muchísimo más Que el brasilero Y a mí nunca me ha gustado El portugués de Brasil Para aprenderlo Y el portugués de Portugal Me parece hermoso Mirá Y bueno Trabajando ahí en el hostel A la primera semana que llegué Me puse a buscar laburo Bien Diré Allá se usa mucho De inscribirte online Como no Es bueno llevar el currículum En mano Pero hay muchas páginas Donde uno puede cargar el currículum Bien Y te mandan Digamos Si te necesitan Sí ¿En qué época caíste vos? Llegué en febrero Entrando a la primavera Bien Todavía era invierno Era frío Estaba frío Bueno Llegué Me acuerdo que la primera entrevista Fue en un lugar Para trabajar en la cocina Sí Me ofrecían El mínimo Yo ya había leído algo Que era entre No se podía esperar más De un mínimo De 600 euros Bien O sea Todo el mundo me dijo Que era poco Pero que bueno Te alcanzaba Sí En este lugar Me acuerdo que me ofrecieron Algo de 700 y algo Entonces era un buen sueldo Pero no sé Como que me sentí insegura La mujer Me acuerdo que me hizo la entrevista Me habló todo en portugués Me explicó lo que tenía que hacer Y yo como que no sé Me sentí incómoda Me pareció que no iba a poder Que no le iba a entender Que iba a hacer todo mal Sí Que de enavizarle Y me acuerdo que no tenía ganas De volver Yo tengo que Trabajar Y al mismo tiempo Me sentí culpable Si desaprovechaba la oportunidad Y bueno Justo en esos días Y un chico argentino Publicó Que estaban buscando Alguien para un restaurante Y quizás porque era argentino Me dio como un poco más de Me relajé un poco más Le pregunté Y me dice Bueno Veníte a la entrevista Y charlamos Fue muy gracioso Porque él me dio la dirección No me dijo el nombre del lugar Me dio la dirección Y cuando yo iba con mi mapita Viviendo en la calle Cuando llego Me doy cuenta Que era un lugar Donde yo había salido Los trámites que están explicados En la web Todos los trámites que hay que hacer Por ahí preferimos basarnos más En la experiencia tuya Que en el tema trámites Que está perfectamente Explicado en la web Y es la parte más sencilla Sí, no costó hacer todo eso Allá tampoco Es fácil Y bueno El sueldo era el mínimo A mí me ofrecían 600 euros Por mes Trabajaba 6 días 8 horas O sea Un horario De empleado De comercio De acá Trabajando 6 días Y eran 600 euros O sea Era menos De lo que me habían ofrecido En el otro lugar Pero yo ya la vibra del lugar Me encantó Y Me mandé Porque en realidad Matías me dijo Que lo que estaban buscando Era alguien que Se hiciera cargo Del turno de la mañana Y yo tenía que abrir El negocio Estar sola a la mañana Preparar desayuno Empezar a tener gente Eso te iba a preguntar ¿Qué realmente Ibas a hacer en el trabajo? Porque el otro Era de cocina Y vos sos psicóloga Obviamente Experiencia de la cocina La que tiene uno normal En la casa Como puedo tener yo Yo también En eso me mandé Con la parte del currículum O sea Yo había trabajado Una sola vez De moza En mi vida Acá en Argentina Ayudando a unos amigos Y esa era toda Mi experiencia O sea No tenía ni idea De gastronomía Pero yo dije Yo aprendo Matías confió en mí Me puso ahí Me dice Si vos querés Empezás mañana Bueno Él me acompañó Dos días nada más Que abrió conmigo Me mostró Lo que tenía que hacer Cómo era todo el procedimiento Y después tenía que arrancar sola Llegar A abrir el local Atender a gente en portugués Claro Administrar la caja O sea Un montón de información Que al principio pensé Que me iba a explotar la cabeza Hoy es mi casa Ese lugar Termino siendo mi casa Yo trabajé todo el año ahí Ese es el lugar Que nos enviaste la foto Que tiene como un bar muy lindo Con las botellas que tenemos en la web Es muy pintoresco Es muy turístico A la gente le encanta Y es un lugar que está abierto Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Porque es desayuno Almuerzo Merienda Cena Y boliche Entonces hay distintos turnos Yo arranqué la mañana El cubro gastronómico Me parece que Como acá Es muy rotativo La gente no dura Porque los sueldos No son buenos Porque es muy agotador Porque es estresante Pero bueno Vuelvo a eso Me parece que Depende de las ganas De uno De aprovechar la experiencia No es negar los problemas Yo me estresé Muchísimo Pelé Con un montón de gente adentro Insulté en portugués Todo Pero El famoso Dicen ¿Usan el filio de puta o no? ¿Cómo putean los portugueses? ¿Te dicen filio de puta? No No es tanto así No El carallo Es muy usado Y los trabajos Así como vos conseguiste Medio de Estabas medio de encargada Del lugar ¿De qué conseguía la mayoría? ¿Cuáles eran los trabajos Que por ahí en Porto Decir Che Los que venían con Working Holiday La mayoría Trabajaban estas cosas Y también tema sueldo ¿Eran todos Cobraban ahí 600, 700 O por ahí Si hacía Cierta cosa Podía llegar a cobrar más? Yo creo que El rubro que más Se puede explotar Es ese La gastronomía Porque hay un montón De lugares Siempre se están buscando Mozos O ayudantes de cocina Y después En el nivel sueldo Yo empecé ganando 600 Cuando Matías En ese momento Que era el gerente Vio que Me estaba yendo bien Haciéndome cargo Del turno Me puso como encargado Oficialmente De todo el turno De la mañana Me aumentaron el sueldo Y cuando volví La segunda vez Que me pusieron En el turno De la noche Me pusieron como gerente Porque él se fue Entonces el dueño Me asignó a mí Junto con otra chica Para que nos dividiremos La gerencia Yo terminé cobrando Casi 1200 Claro Bueno Bien Las propinas También sirven mucho Y vuelvo a eso O sea No es por atribuirme Grandes logros Sino que me Me parece que es un poco esto Las ganas que uno le pone Yo dediqué Mis energías ahí Pero no porque el trabajo Me gustara La verdad que no No quiero ser Encargada de un restaurante De mi vida Pero lo disfruté Me llevé Amigos Y creo que lo que uno da Termina recibiendo Porque a mí Con 1200 euros Me sobraba Es más Después viajé Dos meses y medio Por Europa Gracias a eso Claro Porque supongo Además que si A ver Si un sueldo mínimo En Portugal Es 600 euros El costo de vida Deber ser Bueno Supongo que más bajo Mi idea fue Vivir como Con lo justo Para poder ahorrar Porque no sabía Si me iba a ver Si iba a tener La posibilidad De un aumento Si iba a conseguir Otro trabajo Entonces aspirando Esos 600 euros Sí Es decir bueno Te vino bien Para ajustarte Exactamente Aprovechar Portugal Solamente como esto No para Irme de jodo Pasear Sino así Bueno Mi experiencia En Portugal Es conocer gente Trabajar Vivir Ver cómo es esto Y después Lo que puedo ahorrar Lo viajo en otro lado Está bien Además trabajaba Disculpa que te interrumpa Pero trabajaba Cinco días ¿Me dijiste? Ah cinco Era en el hostel Tenés razón Ahora eran seis días ¿Y cuántas horas Trabajabas por día? Y ocho Unas ocho horas Bien Después cuando me pusieron De encargada Siempre me iba más tarde Y bueno Y los gastos Yo conseguí Un lugar para alquilar Y es más o menos Lo que se estaba manejando Porque yo tenía amigos Que estaban en otros lados Alquilando Y era más o menos Lo mismo Entre 250 y 300 euros O sea La mitad de tu sueldo Se va en eso Pero después El resto Casi que yo no tenía gastos Porque Sí Y eso era en una pieza Que tenías para vos sola En una casa Compartiendo con gente Contanos un poquito Sobre dónde vivía Bien Yo también en eso Tuve un poco de suerte Tengo también otra experiencia Para contarles Para que no digan Bueno Todo te salió bien No Tenía un contacto De familia Lejanísimo Pero un contacto De familia allá Entonces Este señor Que es como medio primo Lejano de mi mamá Me consiguió una casa Muy chiquitita Era tipo una casa Como parecía un conventillo Era un lugar Así como un pasillito Con todas casitas Una al lado de la otra Muy chiquita Era tipo Casi que un monoambiente Era una cocinita Pero para vos solo Terminamos viviendo Terminamos viviendo al principio Con mi amiga ahí Ella después se fue Entrábamos las dos O sea Era ir Dormir Y pagábamos 250 euros Las dos Ah las dos Por eso fue Es muy barato Porque eso están cobrando Una habitación Claro En una casa compartida Que está bien Puede ser una casa hermosa Gigante Con un patio Con todas cosas Que yo no tenía Más o menos Ese es el punto Que te sale Vivir en algún lado Medianamente bien Yo tenía una amiga Que vivía en una casa Compartida de 5 personas Era una casa enorme Y cada uno pagaba Entre 250 300 Tenía cocina Comedor Patio Obviamente que todas Estas cosas Generalmente son Un poquito más lejos Del centro Porque En el centro Está todo ya Alquilado para turistas Y lo que hay Es carísimo Así que toda la gente Que vive En Porto Por lo menos Vive un poquito más lejos Del centro Después en gastos Yo no tenía gastos Claro ¿Qué otro gran gasto tenés? En realidad siempre Los principales gastos Son alojamientos Y el resto es comida No sé cómo será El costo de la comida Bueno vos comías mucho En el laburo Claro O sea Yo me fijé recién En los tickets Del súper Y yo creo que Entre Bueno La luz Que llegaba la luz Bueno los impuestos También son muy caros En Europa en general Pero bueno Entre luz Agua Lo que gastaba En teléfono Y todas esas cosas Yo calculaba Y con el súper Capaz que gastaba Otros 100 Bien No más de eso Pero bueno Si uno consigue un trabajo De este tipo Generalmente comes ahí Entonces yo casi que Claro Desayunaba en mi casa Y nada más Claro El transporte Que en Portugal Tenés la opción De sacar como un pase Mensual Que siempre te conviene Mucho más Y como mucho Eso era Más o menos 100 euros más O sea que a mí me quedaban Siempre 200 150 Para ahorrar Bien Bien Y bueno Las propinas Estos trabajos también Tienen el beneficio De que uno recibe Propinas Sí, sí Siempre Pueden ser muy buenas Claro, claro Hay que tenerlo en cuenta Si van a trabajar de mozo Bueno ¿Cómo? Que muchas veces digo No solo los mozos Reciben propinas Si no las reparten Con el resto del personal Y no solo recibe propina El mozo No sé cómo era Hubo como Sí, se fue como manejando Dependiendo Las vibras Y las energías Entre el personal Pero Sí, más o menos Era como Lo que se ganaba En propinas Durante el servicio De cocina Que era O el almuerzo O la cena Esa parte de la propina Se contaba aparte Y se repartía con la cocina Después todo lo que era Desayuno Tragos Y todo eso Quedaba solamente Para el personal A cargo mío En ese momento Que eran La gente de la sala Digamos Claro, claro Lo mínimo Que yo me he llevado Eran 4 o 5 euros Por día Si uno saca la cuenta De lo que ganas Por mes Es mucho Sí, sí Sumaba Sumaba la propina Y más allá del trabajo De lo que era La vida laboral Que bueno Te ocupaba mucho De tu tiempo ¿Qué hacías El resto del día? ¿Los días te quedaba Un poco de tiempo Para salir de una vuelta Por Porto? ¿Los fines de semana Los aprovechabas al máximo? Sí Yo Porto es una ciudad Yo Porto no conozco ¿Es una ciudad linda Porto para estar en Porto? Bueno No soy muy objetiva En eso Porque yo amo Porto Y es mi segunda casa Pero Sí, es hermosa Porque tiene mar Tiene río Es pintoresca Tiene cosas viejas Pero tenés lugares Para salir a bailar Tenés como cosas Modernas también Tiene muchísimos parques A mí lo que me gustaba Era que no era gigante No era capital Entonces como que No hay tantos turistas Y al mismo tiempo No es un pueblo Digamos O sea Te divertí Encontrás cosas Para hacer Y para entretenerte Bien Yo obvio que sí Cuando trabajaba En el turno mañana Que salía como A las 4 de la tarde Aprovechaba todo ese día O me iba al mar O me iba a un parque O salía a pasear O me juntaba con alguien O cenaba Trataba de aprovechar El máximo eso Cambió cuando me fui Al turno noche Porque yo entraba A las 6 de la tarde Salía a las 5 de la mañana Y no tenía más ganas De hacer nada Al otro día Dormías todo el día Al otro día Pero era lindo Porque era como El momento de socializar Era el trabajo El turno noche Era muy divertido Supongo que Supongo que La gente hablaba Un poco más No es como de día Conocía gente ahí Charlabas Te podías tomar un break Te ibas afuera Y era como El momento de socializar Era el trabajo Bien Pero bueno Los días que yo tenía libres También está bueno Porque Portugal es muy chico Entonces tenés Trenes que te llevan En una hora Una hora y media A un pueblo O a una ciudad cercana Que te sale Dos euros el pasaje Claro Y yo a veces Me iba a pasar el día O incluso salí A trabajar a las cuatro De la tarde O cuando trabajaba de noche A las ocho de la mañana Pasé de largo Me tomaba un tren Y me iba a pasar el día Hasta al otro Podía hasta quedarme A dormir en otro lado Claro Y aprovechar para conocer Esos como pueblitos O zonas costeras De Playa ¿Qué tal las playas De Portugal? El sur es hermoso Yo no fui al sur Mucho Porque estábamos Bien al norte En Puerto El mar de Puerto Es hermoso Pero es frío Bien Si vas al sur Es casi el Caribe Hay playas Que son increíbles Sí, tiene Portugal tiene El otro día Veía un documental En Netflix Tiene creo No sé si Una de las olas La ola más grande Del mundo En Nazaret En Nazaret De ahí es el Sí, el documental Sí, sí, sí Que hay un montón De surfistas Que se van exclusivamente A eso Y El Algarve Que es la parte De abajo La verdad que tiene Tiene fotos Si googlean Y se pueden buscar No le envía nada Al Caribe No, yo vi la foto Del tipito chiquitito Y la ola como Sí 30 veces más grande Digo, por Dios Una cosa de locos Es hermoso Y con respecto A los portugueses ¿Cómo son los portugueses? ¿Cómo los viste vos? Ya sé que es difícil Generalizar y decir Son así o así Pero bueno Tu experiencia ¿Cómo lo viviste vos? Sí, escuché muchos comentarios De mucha gente Como que los portugueses Son medio cerrados Y es cierto O sea, no vamos a decir que no No son un brasilero Digamos Como toda cultura europea Me parece Que no es que son fríos A mí no me gusta Ese prejuicio De que la gente de Europa Es fría Es como otra forma De socializar Ellos van a ser Súper amables con vos Pero hasta que te incluyen En su vida En su intimidad En contarte sus cosas Es como que el proceso Es un poco más lento Una vez que te hiciste Amigo de esa gente Es como te digo Hace dos años Que me volví Y yo sigo en contacto Con ellos Y el afecto es el mismo Y las mejores experiencias Y los mejores amigos Que me traje De mi experiencia en Portugal Son portugueses A mí también Está bueno Y es algo que por ahí No pasa muchas veces Esto de hacerse realmente Muchos amigos Del país al que vas Yo lo viví Cuando estuve en Nueva Zelanda En Australia Que prácticamente Tenía que no me hice No sé Como mucho un amigo De esos países Real amigo Y le pasa también A toda la gente Que entrevisto De Dinamarca De Suecia De Alemania ¿Te hiciste algún amigo Realmente Alemán? Y no Porque estaba mucho Con gente de otros países De Argentina No es fácil Y esto que contás vos Quizá un poco también Lo simplifica La parte del idioma Que supongo que es mucho más fácil Obviamente aprender portugués Que aprender Alemán Pero bueno También creo que fue como Mi objetivo En eso yo hasta Creo que fui un poco Forra Porque había opciones De juntarse con gente De Argentina Ya Incluso tuve Ofertas laborales En restaurantes argentinos Pero yo no quería eso O sea Yo no quería estar Con gente de Argentina En Portugal Yo quería conocer Gente de ahí Por eso te contó Todo este recorrido De por qué llegué a Portugal Mis ganas eran Vivir en Portugal Saber lo que era vivir ahí Conocer la cultura Cómo era la gente Cómo siente la gente Con eso Me esmeré En entablar vínculos Y datos Con gente de allá Claro Que yo me llevé Re lindas experiencias De la gente De Portugal Y el tema de Que por ahí Hay muchas chicas Que van a viajar solas Les interesa También a los hombres ¿Por qué no? El tema de la seguridad En Porto ¿Cómo está la ciudad Con respecto a eso? Es una de las cosas Que yo más extraño Yo salía de trabajar A las 5 de la mañana Y me iba sola Tenía media hora De viaje en colectivo Hasta mi casa A las 5 de la mañana Y tenía que caminar Cuando el colectivo Me dejaba Tenía que caminar Tres cuadras Y nunca sentí miedo Ni siquiera Yo me manejaba Completamente sola En un lugar Donde no era centro Donde no había movimiento Y es súper seguro No digo que no pasen cosas O sea Es como en todos lados Seguro Sí ¿Sabés? Te pregunto Porque muchos nos dejaron La pregunta Cuando puse Para qué Bueno Qué querían saber En las historias Y mucha gente Nos preguntaba Sobre trabajo profesional ¿Es común? ¿Hay demanda De trabajo profesional? ¿Hay alguna profesión En particular? Bueno Lo mío era re complicado Sí Bueno Psicóloga complicado O sea No es que no busqué Pero como que No esperaba No tenía expectativa No buscaste con muchas ganas Digamos Por el idioma Sí Segundo Por validar el título Porque uno trabaja con gente Porque era algo humano Y algo de salud O sea Lo más difícil Creo que Con saber algo de lo mío Pero yo creo que Portugal no es tan estricto Con todo lo que es reglamentos Bien Que es una cosa A bordo No son muy burocráticos Ni muy exigentes Y yo creo que Trabajos que son más Numéricos O más Como universales En esto De que si uno es Arquitecto Creo que puedes ser Arquitecto en cualquier lado Si sos contador Más o menos también Si trabajas con computadores También Yo creo que tenés las chances Bien Me permito contar algo Que no es mío Pero bueno Creo que a mi amiga No le va a molestar Esta amiga que viajó conmigo Ella estudió contaduría Sí Tuvo la opción de trabajar Como ayudante del contador En el mismo lugar Donde yo trabajaba Ah mira que bueno O sea que No le pidieron No le pidieron Ni que validar el título Está bien Era una cosa más informal Pero ella se tenía que hacer cargo De parte de la administración Del restaurante Y la posibilidad Y la posibilidad la retuvo Entonces yo creo que eso Es un poco No sé si es una cualidad De las portugueses Pero que te beneficia Porque creo que las puertas Se te abren un poco más Que a lo mejor en otros lados En donde sí es más exigente Validar Un comprobado Sí, sí, sí El tema reglas Y el sueldo en ese caso Para los profesionales ¿Se paga más O iba más o menos Por el mínimo? Yo había averiguado Más o menos Hablando No sé a ella Cuánto le iban a pagar Pero sí sé Más o menos lo que No son buenos Los sueldos en Portugal Bien Yo creo que lo que Se podía aspirar Y poner un psicólogo Que estaba empezando Capaz que ganaba lo mismo Que ganaba yo Como gerente ¿Sí? Mil euros ¿Alguna época en particular Que te pregunten Porque todos los que están Organizando el viaje Siempre quieren saber Y nos pasa con todos los países Como ¿Cuál es el mes En que voy a llegar Y este es el mes fabuloso? Por ahí hay Yo siempre les digo A ver No es que hay Mirá No, creo que no hay Ningún país que vos digas No Tenés que llegar en este mes Porque si llegas en este mes Vas a tener el mejor viaje De tu vida Y si llegas en otro mes No Pero bueno Todos como que quieren saber Quizá Viene la pregunta Planteada al revés ¿En qué mes O en qué época No recomendás tanto llegar? A ver Obvio Me parece que en todos lados Del verano Siempre es como El momento En auge Porque hay muchos turistas Y porque más en este rubro Se solicita más gente Pero yo llegué en invierno Y yo conseguí la uro A la semana de que llegué Yo llegué en febrero Entonces Más en ciudades En las que el turismo Sí, en verano es mucho más Pero el turismo circula Todo el tiempo Entonces Ahí donde yo trabajaba Se necesitaba gente Cada un mes Digamos Uno renunciaba Y había que buscar a otro Entonces es como Relativo Obvio que conviene el verano Pero no es una condición Excluyente De que si llegas en invierno No vas a conseguir nada No Entiendo Algo en particular Esas cositas Que por ahí uno Cuando va a otro país Te llaman la atención Por distinta Por rara Por cómica Que hayas notado Ya sea en la En la misma ciudad de Porto En los portugueses Que decís Che, tienen esa costumbre Que hacen esto O que hacen esta otra cosa Algo que te acuerdes Que te suene ahora Me acuerdo Siempre me acuerdo mucho Como de la gente De la gente vieja Porque en Portugal Hay mucha gente vieja O sea Creo que Si la mayoría O la gente que fue Creo que Que le va a llamar la atención O a lo mejor Si prestaba atención Va a ver que no hay muchos niños Mirá Y que hay mucha gente mayor Y la gente mayor Es muy graciosa Porque es como muy de pueblo Sí Esto de gritar De ser medio así como Eso he dicho Que tenemos De campo Pero en este sentido De tener formas Como muy propias De la cultura Mirá Y a mí me encantaba O sea Yo tenía un montón De vecinos viejitos Sí Y yo me levantaba Al mañana con los gritos De las viejas en la vereda Que a lo mejor Estaban contando algo normal Y parecía que estuvieran peleando Sí, sí Porque muy Muy esa cultura Del viejo Es graciosa Como a la vestimenta Parecía como salía de cuentos La gente viejita Porque las mujeres Andaban con las pollas Y eran los delantales Las pantuflas Las medias Con pantuflas O sea Muy, muy crota La gente Ahí muy de casa Digamos Pero era re pintoresco Re pintoresco de ver No te pregunté Por la comida ¿Cómo es la comida en Portugal? Ahí hay un problema Porque yo soy vegetariana Entonces no puedo Decir mucho Sobre la comida portuguesa Porque hay mucho Que es carne Pero bueno Yo trabajaba en el restaurante Entonces veía Mucho de lo que se comía Se come mucho pescado En Puerto Es un puerto Así que tiene muchísimo pescado El bacalao La sardina Bueno Un montón de pescado Y después también Se come Todo La carne Yo que soy asquerosa Con esas cosas Era desagradable Que comen Que comen las tripas Que comen el estómago O sea Hay platos con todo eso Pero bueno Es muy sabrosa La comida portuguesa Bien La famosa francesinha Que es una de las cosas Más clásicas Que es un sándwich Con carne Se puede hacer También es vegetariano Tiene huevo frito Tiene aceite Tiene como una bomba Es muy pesada La comida portuguesa Pero es riquísima Mirá ¿Cómo te fue? Vos dijiste que llegaste Con un portugués Ahí Bueno ¿Qué sería? A medias O medio bajo Después de ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Tuviste el año completo? ¿O no? Sí Yo me quedé Aproveché Llegué en febrero Y me fui en enero ¿Y cómo? ¿A qué nivel lo llevaste Al portugués Y en cuánto tiempo? ¿En tres meses Estabas perfecto? ¿O decís Che no Me tomó mucho más Entenderlo Hablarlo No A ver Me gustan mucho los idiomas Yo le Me encantan A mí me re Gustaría Saber un montón Pero no es difícil O sea Si uno hace esto Porque Más en este caso De que me mandé Digamos A trabajar Y Matías me dijo Bueno Trabajá Y me dejó sola Y yo tenía que atender gente Y digamos Hablarlo de alguna manera Que me entendieran Y aprendí rápido Yo capaz que en dos o tres meses Ya me hacía entender Y me sentí súper feliz Cuando al final de mi viaje Mucha gente que me conocía Me decía Tenés acento de Porto Y me dieron como una lauda Y me dijeron que tenía acento de Porto Porque a mí me encantaba Como hablaban Y decían Sí, sí, sí Como que incluso Fui a Lisboa Visité a mis amigos de Lisboa Y todo Y me decían Tenés acento de Porto Que yo no distinguía La influencia Pero Bueno Dicen Bueno Dicen Dicen que es una de las mejores formas De aprender Quizás Es la más dura Porque te das mucho La cabeza contra la pared Digamos Día a día Pero a ver Ir a un país Sin saber nada Lo terminás agarrando Como si uno El que no sabe nada de inglés Y nunca estudió en Argentina Se va a Australia Y lo va a aprender seguramente Con el acento australiano Y bueno A vos quizás te pasó un poco eso De ir con poquito Portugués Y aprenderlo Total Es lo mejor La clave es creérsela Es como ir un poco seguro Y hacer que sabes Porque al principio No sé si entendía Todo lo que me decían Pero yo me hacía la que sí Como que a lo mejor Pescaba dos o tres palabras Y ya me alcanzaba Y yo me hacía la que había entendido todo Y me parece que eso también sirve un poco Como creerse que uno puede Y no es aparentar Pero sí un poco Sabore llevarla Porque si uno se abatata Y te da vergüenza Y no sale No, no, súper Es como que Me echás para atrás Sí, súper, súper importante Ir con confianza Animarse Ir a buscar trabajo Si no hablas perfecto Bueno, hablas como puedas Pero no quedarse No retraer Sino quedarse ahí con el miedo Porque A ver La working college Ya sabemos todos Que tenés que remar la bona Y te va a venir a A través del trabajo O a conseguirte Las oportunidades Mirá Nos quedan cinco minutos Para la hora A mí siempre me gusta Que lo cierres un poco vos Al vivo Ya que soy la protagonista De esta experiencia Y decirle Algunas palabritas A ver A la gente que está ahí Como que se quiere Terminar de animar Pero dice No sé ¿Por qué estoy sin trabajo? Sin nada armado A otro idioma Ir a ser el primero Que llego allá Con esto de working holiday Bueno Unas palabras Para el que le falta El empujoncito Que ya se leyó todo Ya sabe cómo sacar la visa Yo creo que A ver A mí viajar Me cambió la vida No por el turismo O sea Esto me gusta de viajar De que uno pueda Realmente meterse En la cultura De otro lado Y aprender Porque realmente Aproveché el viaje Para esto Yo crecí como persona En estas cosas En desafiarme a mí misma En creerme que iba a poder O sea Yo terminé administrando Un restaurante O sea Nunca en mi vida Se me hubiera ocurrido Y lo hice en Portugal A lo mejor acá No se me hubiera ocurrido nunca Porque si soy psicóloga Que voy a andar trabajando En un restaurante Y allá Que a uno No le queda otra Tenés que comunicarte Así con la gente Sobrevivir Uno se da cuenta Del potencial que tiene Fue fantástico Haberme dado cuenta Que yo era capaz de eso De tener personal a cargo De abrir un lugar De tomar decisiones De contratar gente De despedir gente De ahorrar De viajar De estar sola Porque yo me fui sola Me fui con esta amiga Pero ella después se fue Yo me quedé sola Viajé a la mayoría De los lugares sola Y fue súper enriquecedor O sea Yo amo la psicología Hoy estoy trabajando Como psicóloga Acá en Río Cuarto Me encanta lo que hago Pero aprendí Cómo estar un poco Más abierta A lo que la vida Te pueda presentar Yo no descarto Volver a irme Y volver a No sé Estudiar un máster O volver No sé A una experiencia nueva Me parece que Lo que uno tiene que hacer Lo que tiene ganas hoy No sabes lo que va a pasar mañana Está buenísimo proyectar Y hoy disfruto De mi casa acá De mi profesión De todo Y a lo mejor El año que viene Vuelvo a ir A mí me cambió La vida a Portugal Y creo que lo puedo aplicar Hoy en día En muchas cosas En mis formas De relacionarme Con la gente El soltar Que son cosas Que yo relaciono Con la psicología Pero que Esto de tener amigos Por todo el mundo Y que uno No está todo el tiempo En contacto Pero sabés que están ahí Y eso quieras o no Te ayuda a ser De una forma distinta Después acá también Con tus amigos de acá Con la gente de acá Con tus proyectos A ir improvisando A aprender a improvisar En la vida Que está buenísimo Y que te pueden pasar Cosas muy locas En el medio Yo terminé En el medio De Portugal Me terminé yendo A India A Marruecos Cosas Solas Que pensé Nunca pensé Que me iba a animar Y me terminé animando Gracias a esto Digamos Entonces yo me animo Y vos Es el lema Genial Con el que lo podemos cerrar Porque es eso Es animarse Y que cada uno Puede encontrar La experiencia Que va a buscar Lo que digo a veces Que es una especie Para los que vieron La película El efecto mariposa Digo que tenés tantas Que si haces esto Vos terminaste en la India Trabajando en un restaurante Manager Hiciste esto El otro Todo se desencadenó Porque hiciste un voluntariado Y trabajaste con alguien De Portugal Por eso digo que no planeen tanto Porque pueden ser Tanto las cosas Que pueden llegar a pasar Y donde van a terminar Que no tienen tanto sentido Que se hagan problema Por algo que no tienen Ni idea de qué va a pasar Bueno Sol Nos vamos despidiendo Porque se corta Se nos corta En cualquier minutito Millones de gracias Salió hermoso el vivo A los chicos que están ahí Veo que les encantó Están todos súper Remil Manija Y los que se quieren ir de viaje También entren a la web Que ahí está todo explicado Bueno gracias Gracias por invitarme Me encanta Siempre es un placer Hablar de las cosas lindas Que nos pasan En la vida Dale Mil gracias Sol Nos vemos Chau chau Un beso Beso Adiós Chau ¡Suscríbete!